Andrea, tenías unas placas para mostrarme de lo que está sucediendo con... Mirá, una de las placas que te traje, porque está circulando mucho en redes, tiene que ver con que la fórmula suspendida daría una jubilación de 150 mil pesos. No es así, es importante que seamos claros. Están los números, los números nos marcan que tenemos una jubilación mínima de 43 mil pesos, si no contamos el bono, y que si tuviéramos la fórmula activa a la que suspendieron, que tenía incluido el índice de inflación, y que en definitiva eso es lo importante, tendríamos una jubilación de 49 mil 466 pesos, es decir, un 14% superior a la que tenemos. ¿La fórmula suspendida es mejor? Sí, claro, porque tienen el índice, la inflación, que es uno de los índices que usan todos los países desarrollados. Ahora, fíjate, ¿a qué número te vas a acordar esto? Esos 49 mil 466, a la jubilación mínima más el bono. Es decir, que lo que hicieron fue calcular el bono para que la fórmula actual no quedara con una jubilación mínima por debajo. Sí, solo para la mínima y hasta dos mínimas y demás, lo que hay es una licuación impresionante de todo el resto de los jubilados. Que también ves, la jubilación media yo te la puse, 18% más tendría, y en la jubilación máxima que no te la agregues llega hasta el 24%. Este es un dato que nos marca que quizás esta fórmula de movilidad que tenemos no es la indicada, sobre todo si esto que vos decías, tenemos una inflación crucero de casi 100 puntos anuales. Sí, yo te digo una cosa, con el acuerdo con el fondo que va a durar 10 años, no hay posibilidad de que la Argentina vuelva a una fórmula jubilatoria indexada por inflación, mientras el FMI se meta en el diseño de la política económica. Porque una de las cosas que el fondo pone como requisito fundamental es que se desindexe gran parte del gasto jubilatorio y social. No estoy diciendo que está bien o que está mal, estoy diciendo que es la realidad de la Argentina por los próximos 10 años. De todas maneras, de los países desarrollados, el 50% tiene la inflación dentro de su fórmula de actualización, aún en estos años que están con 7, 8% de inflación anual. Pero por eso, estoy contando el caso de Argentina, con 100% de inflación, acá la fórmula es bajar drásticamente la inflación, porque el fondo no va a admitir que haya una indexación de las jubilaciones en los próximos años. Es más, el principal mecanismo de ajuste este año y el próximo sobre el gasto público es el tope a los jubilados, al gasto social, a todo lo que se indexa con la fórmula jubilatoria. Yo estoy describiendo lo que le pasa a la Argentina, sea este gobierno o el próximo o el que venga después. 10 años, tenemos un acuerdo con el FMI donde el fondo dice que Argentina no puede tener fórmula de indexación ajustada por inflación. Es decir, está muy firme en el tema de, bueno, ¿tienen inflación alta? Bueno, les ayudará para discuar el gasto público. ¿Quieren mejorar la situación de los jubilados, de los asalariados, bajen drásticamente la inflación? De todas maneras, te digo, paradójicamente, yo estuve reunida esta semana en la oficina de presupuesto del Congreso y le pidieron esta semana que ya entreguen un informe sobre la viabilidad económica de la moratoria. Es decir, que la moratoria va a salir antes del fin de año, la ampliación. Entonces, digo, año electoral, ¿viste? Todos los números, las moratorias... En el año electoral el gobierno puede ser que meta cosas... Yo te digo que la moratoria va a salir... El fondo no autoriza. Termina en diciembre, 8 de cada 10 personas necesitan moratoria en alguna proporción para jubilarse. Cuando arrancaron las moratorias era 5 de cada 10, estamos 8 de cada 10. O sea, que la degradación del trabajo formal que nos permite llegar a los 30 años de servicios es evidente. Y sin moratorias hoy, la caída de altas nuevas de jubilaciones va a ser dramática. Con lo cual yo creo que en este sentido es que se pide este informe a la OPC para que diga cuál va a ser el costo de esta nueva moratoria que va a salir. Y evidentemente esto ya se va a tratar entre tablas este año. Bueno, el otro tema... No sé, tenías una placa adicional. Sí, que esto del empleo informal que salió publicado esta semana tiene un impacto directo sobre la financiación de la ANSES. En dos puntos. Primero porque se utilizan los aportes y contribuciones de los trabajadores activos hoy para poder financiar el pago de prestaciones. Y como contrapartida de esto que hablamos, si no tenemos trabajo en blanco, no llegamos a los 30 años de servicios y como consecuencia necesitamos las moratorias previsionales. Hubo un incremento de 20 puntos. 20 puntos en el último año en el trabajo informal. Ya estamos alcanzando casi el 43% de los trabajadores. Y acá yo te sumo a otro dato porque hay una grave precarización de los trabajadores utilizando la figura del monotributo, que obviamente esto impacta en que el número real de informales sea mucho más alto. Yo no quiero mostrar otra placa porque, digamos, me parece que aburre este tema y aparte, bueno, por motivos obvios. Pero está claro que las jubilaciones están quedando muy atrás de la inflación. Con el último dato de 66%, 66,1% a septiembre la inflación del INDEC, el aumento de jubilaciones a septiembre es del 49,1. Es decir, estamos hablando de 17 puntos abajo de la inflación. Es decir, lo que para muchos nos sorprendía desde el principio de año, que es, bueno, empezaron abajo las jubilaciones frente a la inflación. En el primer trimestre tuvieron 16,1% de inflación y 12,3% el aumento a marzo. Decíamos, bueno, en la segunda parte del año, en general, cuando hay esos picos inflacionarios en marzo, a veces se pueden parejar. A junio ya veníamos con 36,2% de inflación y 29,1% del aumento con el aumento de junio acumulado. Y con el último aumento de septiembre ya estamos con 49,1% de aumento de jubilaciones y 66,1% de inflación. Es decir, vamos a terminar el año seguramente con un aumento de jubilaciones que puede estar en 73%, aproximadamente. 73%, y yo quiero ver el número de diciembre de inflación. Si es el que dice el gobierno va a ser 95, puede ser 100, pero pónganse que sea 95% la inflación este año. Bueno, las jubilaciones van a estar 20 puntos abajo de la inflación, enero-diciembre. Esto que decís igual... Puede estar 25 sin inflación. No es que aburre, visibiliza. Cuando publicó el presidente, si nos fijamos en el Twitter, que los jubilados iban a poder comprar televisores en 48... Si vos leés los comentarios, la cantidad de insultos, de gente reclamando, o sea, no hay medida en este momento que un jubilado pueda percibir positivamente porque está en una situación de hambre. De hambre todos, porque pensá que solo el 16% de los jubilados cobra arriba de dos jubilaciones mínimas. O sea, que tenemos en la mitad de la canasta básica arriba del 85% de los jubilados. En una situación realmente dramática. Yo creo que a veces los jubilados, cuando nosotros les decimos la situación en números, ellos la ven palpable. Porque además, en lo que ellos consumen es donde más aumento hubo. En alimentos y medicamentos es donde más aumento hubo. Y la situación, Maxi, es dramática. No son solo números. Si decía Pérsico que se están mirando en un Excel, yo digo que a los jubilados no los miran ni con un Excel. ¿Se entendió de lo que hablé? Es decir, que en diciembre vamos a tener 73% de aumento de jubilaciones. Vamos a tener un 25% o 100% de inflación este año. El gobierno dice, bueno, pero a los jubilados de la mínima o hasta dos mínimas lo compenso con un bonito tres meses. Está bien, pero el bono va por fuera de la jubilación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con el bono después? Porque la jubilación la vas a estar ajustando al 73% en el año y después enero y demás. ¿Cómo haces el resto? Si la inflación va a seguir corriendo arriba del 100% en el verano, ¿entonces vas a seguir con los bonos? Es decir, está bien. Para los que están arriba de las dos mínimas, los licuás de una manera fenomenal. Para los que están abajo, en algún momento, vas a tener que poner esos bonos dentro de la jubilación. Porque si no, siempre la base de cálculo es muy por debajo. Es decir, ese bono no se mete en la base de cálculo de la jubilación. Ni del aguinaldo. Ni del aguinaldo, ni de nada. Y los que tienen, los regímenes que tienen dos aumentos al año, docentes, luz y fuerza. Pero bueno, vas a tener un gobierno también donde parte del gobierno va a decir qué horror esto, como está pasando con el kirchnerismo, que por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los acuerdos salariales, con cómo ajustar paritarias, dentro del mismo gobierno, se quejan públicamente porque está mal lo que está planteando una parte del gobierno, que es básicamente la que está manejando el Ministerio de Economía, y te vas a encontrar con un escenario político donde desde el mismo gobierno vos vas a encontrarte con gente que cuestiona lo que hace el propio gobierno.